¿Qué es el Congreso de la Implantología? El Congreso de la Implantología ha avanzado en estos últimos 10 o 15 años, ha tenido un avance extraordinario en lo que es tanto recuperar los tejidos duros como los tejidos blandos. Así que hoy estamos hablando de a largo plazo, donde hoy significa que vemos al paciente en forma integral, no solamente colocar el implante, sino verlo en forma integral, recuperar todo lo que en este caso ha perdido, no solamente las piezas dentarias sino también los tejidos blandos y recuperar la función y la salud para nuestro paciente. Hoy la implantología se ha llegado a tal punto que la investigación nos está dando los largos plazos en lo que es, con respecto a lo que es la parte protética como la parte quirúrgica. Pero fundamentalmente hoy hablamos de todo el adelanto que hay con el CAT-CAN, con la computación, con todo lo que son los programas de diagnóstico. Así que hoy nos ayuda mucho la tecnología a ver que podemos tener tratamiento a largo plazo con la tecnología que hoy podemos utilizar. El consejo fundamentalmente, como uno que viene de la parte académica, universitaria, es tratar de siempre capacitarse, de seguir estudiando. Esto es una ciencia que avanza permanentemente, tanto para la especialidad de rehabilitación que yo pertenezco, pero en toda la ciencia odontológica hoy hay que capacitarse permanentemente para que tengamos un criterio y lograr el mejor tratamiento para nuestro paciente.